El ambiente de nosotros es la cancha, el trabajar, el hacerlo deportivo y estamos trabajando para salir de este bache de resultados a ver. ¿Se había manejado que tal vez el equipo no viajaba a Cancún por adeudos o para cualquier otra planta? No, pues yo creo que eso, que te lo digas, nosotros en este momento estamos pensando en Atlante, en trabajar la semana, en hacer un gran partido como lo tenemos que hacer para poder, te lo repito, para poder sacar estos resultados. ¿En un momento dado, Marco, que no hubiera, como sea, que es evidente que no hay dinero en el equipo para la operación, en un momento dado, ¿ustedes sean dispuestos a ponerle su bolsa para ir a hacer este bache? No, pues como te digo, en este momento nosotros no sabemos nada, la fecha de salida todavía falta tiempo, ahorita estamos enfocados a entrenar, a trabajar, a trabajar el partido para el fin de semana. Marco, bueno, claro, que se habla también que había dedos con ustedes, ¿los hay o no los hay? ¿Ya los cubrieron? No, sí los hay, creo que eso todo el mundo lo sabe, y pues eso lo veremos en estos días y sobre todo en el transcurso de la semana. ¿Molesta esa situación porque al final hay colegiaturas, hay muchas cosas que pagar, son seres humanos que al final de cuentas? Sí, al final de cuentas, pues yo creo que todo el mundo tiene problemas y pagos, como tú lo dices, pero creo que tenemos que esperar a ser pacientes y tratar de que todo se resuelva a favor de nosotros. ¿Afectará eso en la cancha? No, creo que esto se hizo desgraciadamente en un público, pero como te digo, nosotros somos profesionales, tenemos que demostrar a la cancha, creo que al entrar al terreno tenemos que dejar eso a un lado. Yo creo que no es fácil, pero como te digo, somos profesionales y tenemos que hacer todavía más de lo que estamos haciendo. ¿Qué se habla en el vestidor, Marco? Porque entendemos que antes del partido contra Puebla hubo una reunión con el entrenador, pues era el partido, ya Nacho declara que se queda a disposición de la directiva, pero ¿qué se habla internamente, Marco? Eso, reafirmar, como te digo, el ser profesionales ante las adversidades, ante los momentos que, como te digo, son ajenas a nosotros, nosotros tenemos que basarnos en lo deportivo, que es lo que nos corresponde, y creo que hemos dejado de hacer cosas que nos han gustado los partidos, y como te digo, tenemos que seguir este bache y hacerlo trabajando, unidos, y te digo, pensando en Atlántico, que es el próximo partido, que es visitante y hacer un buen partido. Marco, en la cancha, ¿a qué crees que se deba? Se han perdido siete lugares, trece lugares en siete jornadas, ¿a qué crees que se deba este mal paso? Pues así de fácil, yo creo que el no poder completar y el descuidarnos atrás, yo creo que hemos dejado de ser equilibrados, y sobre todo, de repente, hay partidos que no se pueden ganar, pero también tenemos que saber que no se pueden perder, y todos los han visto, los últimos partidos que hemos perdido por, quitando el de Cruz Azul, hemos perdido partidos por la mínima, como el pasado domingo, y creo que llegó un momento que no se podía ganar, pero tampoco se podía perder, y desgraciadamente se van acumulando, y eso es lo que en este momento estamos en una situación que hemos tenido partidos consecutivos y que hemos perdido. ¿Cuánto tiempo les deben? ¿Cuánto tiempo les deben? Nos deben, pues, de algunos perder, enero y en febrero. O sea, dos meses. No, algunos. Algunos. Marco, el tema deportivo, ¿cuál es el sentir del equipo? Porque en tres partidos, cuando han tenido la oportunidad de estar empatando o de poder remontar, un error hace que todo se vaya atrás. Sí, como tú lo dices, yo creo que un descuido, una desatención, nos cuestan los partidos, nos han costado los partidos, como tú dices, a lo mejor podemos hacer un partido muy bien, llevarlo 70, 80 minutos, y de repente que te haga un gol, pues, creo que, al final de cuentas, el resultado que manda, no, no podemos decir que fomos bien, porque, como tú lo dices, al final, todo eso se va, se va, el esfuerzo, se va realmente a la basura, tenemos que estar atentos en no regalar nada, sobre todo, para empezar otra vez a sumar, te digo, llegan momentos, como tú lo dices, que los partidos están muy cerrados, que también a ellos les ha costado hacernos gols, y si no se puede ganar, pues, tampoco se puede perder, y creo que hemos dejado hacer cosas, este, conjuntamente. Marco, ¿cómo se prepara un partido, y cómo se entrena, y cómo se juega, sabiendo todo este entorno que se está viviendo, a deudos, este, pueda llegar la PGR, para hacer parte de las investigaciones que están haciendo por zonografía, cómo preparan, cómo dejan a un lado, esos problemas que están ustedes viviendo? Pues, como profesionales, lo vuelvo a repetir, y lo tenemos que repetir hasta el final, tenemos que hacer nuestro trabajo, principalmente, nosotros, dentro del terreno de juego, y ser humildes, yo creo que, como tú dices, a nosotros está ajeno todo eso, se ha hablado demasiado, nosotros, creo que, no estamos ni en posición de decir nada, porque realmente no sabemos nada, ni somos especializados en ese caso, te digo, nosotros, tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es jugar fútbol, entrenar lo mejor posible, y, como te digo, comprometernos más por la situación deportiva que estamos viendo en este momento, que llevamos tres partidos sin acumular puntos. Marco, ¿han tenido contacto ustedes con el dueño del equipo? No, nada, nada, es nuestra parte directiva que siempre nos está acompañando, y, como te digo, nosotros estamos trabajando para deportivo, que es lo que nos corresponde. ¿Tú confías en la honestidad del señor Amado Yáñez, porque, al final de cuentas, es el señalado? Pues, yo creo que todos, hasta que no se muestre lo contrario, yo creo que, ahorita están en investigaciones, a lo que tengo entendido, y, creo que, la autoridad, pues, es lo que decretará, si es o no es, yo creo que, hasta que no se muestre lo contrario, yo creo que seguimos pensando que... Él tiene el respaldo de ustedes. ¿Cuándo? Él tiene el respaldo de ustedes. Sí, como te digo, hasta que no se muestre lo contrario. ¿Se ha mencionado, o tiene conocimiento sobre la posibilidad de un cambio de dueño, de vellas? No, te digo, en este momento nosotros no sabemos nada. Marco, en Jaguares ya hubo un rompimiento de concentración. ¿Qué opinas sobre eso, o si ustedes podrían hacer lo mismo? Pues, mira, yo creo que Jaguares, o en ese momento, pues, ellos están haciendo lo que les corresponde en ese momento. Creo que también, yo te diría la ligera, que no sabría ni el porqué, ni... Tengo entendido también que fue por falta de pago, pero no sabemos ni las situaciones, ni el cómo proceder. Tigo, acá son, creo que, situaciones diferentes. Al fin de cuentas es lo mismo, los pagos, pero acá no sabemos ni qué es lo que realmente está pasando. Creo que todo eso lo tienen que resolver con el tiempo y, sobre todo, dejándolo en las personas que tienen que arreglar ese asunto. ¿Y hasta cuándo van a aguantar, Marco? Porque hay quienes sí tienen ahorros, pero hay muchos subedores que, pues, si realmente no tienen mucho dinero. Sí, desgraciadamente, como tú dices, son situaciones con los compañeros que a lo mejor algunos, todos tenemos las mismas situaciones de querer pagar o sacar adelante situaciones de familia. Y, como te digo, tendremos que hacernos esfuerzos entre nosotros mismos y tener confianza en que se puede resolver pronto. ¿Les da miedo que ustedes puedan salir embarrados, involucrados en toda esta situación de la investigación? No, como te digo, nosotros nos contratamos para jugar fútbol y ya, yo creo que no estamos preocupados por esa situación. Marco, había ilusión, sueños por parte de la afición, del propio club de ustedes como jugadores. ¿Termina ese sueño con lo que está pasando en el tema hacia acá? Pues, no, yo creo que el pensar nosotros en traer una calificación sigue siendo el deseo de nosotros. Nadie nos lo puede quitar. Tenimos que seguir trabajando, como te digo, todo desgraciadamente es ajeno a nosotros, a la afición también que, como tú dices, estaba ilusionada. Que, digo, nosotros tenemos que cambiar todo eso en lo deportivo que nos corresponde. Creo que ya, si legalmente o federativamente, pues no nos dan ese aval o no nos dan luz verde, pues creo que será que es nosotros. Pero, mientras nosotros tengamos ilusión y todavía la posibilidad de clasificar, pues está en nuestras manos. Creo que eso será un aliciente para la afición y para... Sería en vano, porque no sabemos en dónde estaríamos parados. Digo, tendremos que esperar a ver cómo se funciona esto y, te digo, se irá de la mano con el tiempo. ¿Tú en algún momento no te arrepientes de haberte quedado en rayos blancos o tuviste varias situaciones para abrirte a otros equipos? Es que, realmente, a mí no me funciona en la mesa. Siempre también eso se especuló, que tuvo muchas oportunidades. Realmente, te digo, a mí nunca me comentaron nada. Y al final le cuento por qué. Las cosas de Dios son, los tiempos de Dios son perfectos. Y, al contrario, estoy aquí con mucho gusto y con mis compañeros. Y, te digo, estamos juntos en esto y juntos vamos a ir también. ¡Gracias!